Hola amigos cómo están? Me gusta de verlos. Hoy vengo con un micro componente Philips modelo MCM275. Este es un micro componente bastante peculiar que fue fabricado a partir del año 2006 y es una línea súper delgada. Para ponerlo en contexto más o menos de estas series recuerden que en esos años entre el 2003-2006 estaba el auge de las pantallas planas. Este era el periodo de transición entre los LCD y los TV de los típicos televisores de tubo de rayos catódicos con toda la vanguardia de las pantallas plasma en un principio y después los LCD. Entonces había todo un movimiento entre las compañías manufactureras de marketing respecto a la delgadez de los productos porque los televisores se podían colgar en la muralla y eso le da una estética futurista para los hogares. Entonces en línea con ese concepto de diseño hubo un breve tiempo de transición donde el audio también se dedicó a fabricar equipos ultra delgados donde cabe este modelo de Philips. Hay que entender que cuando salieron las pantallas planas y estos equipos super delgados no existían todavía los soundbar. Los soundbar son frutos de diseños posteriores de años posteriores a estas líneas. Esto fue un periodo breve como entre 2003 hasta 2007 hasta 2009 hubieron equipos ultra delgados que también tenían la gracia que además de ser de sobremesa se podían también colgar como este modelo. Este es un modelo pequeño de avanzado diseño de la Philips donde tiene reproductor de CD frontal que es muy lindo porque se puede ver cómo gira el CD. Además viene con parlantes de dos vías con una potencia que parece moderada son apenas 5 watts por canal pero la verdad que el sonido parece que fuera un poco más grande de lo que es la potencia. Hay que entender que un equipo ultra delgado tampoco puede y tan estilizado no puede tener parlantes tan grandes así que pero cumple bien con el sonido. De ahí lo vamos a escuchar y además trae todos los adelantos tecnológicos o sea venía con una pantalla retroiluminada lo vamos a prender. Hay una pantalla retroiluminada, tiene el reproductor de CD, tiene USB que era como bastante avanzado para la época entrada auxiliar de línea y además viene con modos de preecualización además de un sistema DVB de bajos avanzados. Lo vamos a ver funcionando amigos y contarles la otra característica interesante era que les decía que este se puede separar los parlantes son desmontables y se puede colgar en la pared viene con las ranuras para poder colgar en la pared sacarle la base aquí esto se cierra y se puede sacar la base y queda muy bello sobre todo la publicidad de aquella época ponía un plasma philip con este tipo de equipos pegado en la pared o en la parte de abajo. De ahí se fueron sustituyendo como les comentaba anteriormente con los soundbar. Vamos a verlo funcionar. Tiene una compuerta motorizada para lo que es colocar el CD Lo vamos a ver funcionando el CD. Vamos a cambiar aquí para que vean que es muy lindo de apreciar el equipo funcionando tiene unos colores tipo un celeste bastante aguado como el celeste de las playas caribeñas esos más o menos son los colores tanto de la pantalla retroiluminada como del equipo en sí como decía este modelo es 2006 y vamos a escuchar como suena para que lo puedan apreciar el volumen bueno ya aguantan bien los parlantes y tiene un bajo bastante extendido mire ahí lo vamos a sacar si está con audífono vamos a apreciarlo ahí está sin bajo ahí está con bajo no distorsiona la verdad entendiendo que las cajas son muy delgadas y podría haber una resonancia si se le sube al máximo quizá podría resonar un poco pero es bastante aceptable el agudo es un agudo bien bien como decía suave y bien sedoso no es un agudo tan cristalino ni tan directo es un agudo sedoso que le da un toque cálido de hecho uno pensaría que este tipo de equipos no son tan cálidos este tiene un sonido bastante cálido que se agradece así que andaría bien también conectado a algún televisor o algún dormitorio a la muralla queda perfecto bastante expandido tiene buena calidad de audio las presintonías son cambian el sonido pero la verdad no son un cambio tan drástico sino que suavizan el sonido donde se aprecian mayores agudos en la condición classic y el bajo como digo siempre está bien presente este equipo no era era un equipo de precio alrededor de 100 dólares de 120 dólares tampoco un equipo de lujo pero creo que lo que te ofrecían por el dinero está más que suficiente bien Philip siempre con poco haciendo mucho es una característica de Philip control remoto el usb por carpeta y también la opción del cd no es solamente cd normal también le es archivo windows media y mp3 que también estaba en consonancia con lo con la época así que buen buen equipito bien rico el sonido si tú no buscas potencia y buscas calidad de audio calidez alguien que no tenga unas pretensiones máximas sino que quiera disfrutar de un sonido agradable este equipo está perfecto así que se los dejo aquí de la holandesa phillips el phillips mcm 275 equipo ultra delgado para colgar en la pared o dejarlo en cualquier lugar muy bonito adorno y muy elegante un saludo amigos y hasta el próximo vídeo adiós